Zapata luchó por justicia social, política y económica para los campesinos. El zapatismo no solo planeó una estrategia militar, también elaboró documentos y leyes para legitimar mejores condiciones de vida y trabajo. Su movimiento defendió la democracia al buscar que los campesinos participaran en las decisiones políticas del gobierno de Morelos. Jamás he tenido más aspiraciones que las de ver a mi pueblo feliz y dueño absoluto del fruto de su trabajo. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal, Gracias por ver el video.